Bueno, han salido a la luz pública dos, el primero es el no pago oportuno de impuestos y que solamente los pagó por una denuncia de los medios de comunicación y le queda uno como ese sabor o esa duda que si de pronto no hubiera salido eso a la opinión pública de pronto no hubiera pagado y hubiera evadido impuestos y consideramos que un alto magistrado no puede evadir impuestos, o sea debe ser una persona intachable. Y las otras son las denuncias de la viuda Marín al revisar uno la sentencia del juzgado, uno ve que es una sentencia confusa y que no quedó realmente claro todo, así no haya una sentencia condenatoria en su contra, él tenía que dar explicaciones suficientes para no dejar ese manto de duda. Del Congreso y del Consejo de Estado yo creo que aquí hay una concurrencia de culpas, realmente yo creo que en los procesos de selección falta una mayor investigación de la trayectoria de los magistrados, entonces hay que fortalecerlos de alguna manera para que tanto los que hacen las ternas como los que eligen hagan un examen muchísimo más riguroso de las hojas de vida de los candidatos. El presidente tenía dos opciones, aplazar la posesión que era lo que le estaba pidiendo elección visible a través de mi vocería para dar tiempo a que el doctor Alberto Rojas diera las explicaciones suficientes para dejar en limpio su nombre. Era un aplazamiento que podía ser de unos días o simplemente no posesionarlo porque tenía dudas sobre uno de los requisitos constitucionales que es haber ejercido con buen crédito su profesión de abogado. Gracias.